El que yo les voy a hablar, es un hombre ya parro y prieto Que a la vez ganó su vida, con trabajo y con respeto Él nació ya por Teguala, 100% por el viejo Año del 78, se vino a California Le metió duro el trabajo, hasta hacerse de una larga Luego pensó en regresarse Ahora vive aquí en Tijuana De quienes estoy hablando, de Martín López el prieto Popular en los negocios Ay que suerte tiene el viejo, tiene muchas amistades Porque es hombre de respeto En las fuerzas especiales, en los Estados Unidos Le tocó perder a un hijo, valiente y muy descendido Siete idiomas dominados Que Dios lo tenga en el cielo De quienes estoy hablando, de Martín López el prieto Popular en los negocios Popular en los negocios Ay que suerte tiene el viejo, tiene muchas amistades Porque es hombre de respeto Porque es hombre de respeto ¿Qué es el prego de respeto?